El mayor escándalo del grupo Volkswagen y es el gato. La percepción general sobre el escándalo de Volkswagen a menudo se enfoca en aspectos superficiales, como la ausencia de intermitentes en los Golf GTI o la opinión negativa hacia los conductores de Golf. Sin embargo, hoy quiero destacar un asunto mucho más serio y que podría haber afectado a aquellos que adquirieron un vehículo con motor TDI en la década de 2010. Atentos a lo que vamos a revelar a continuación. Todo comenzó en 2006 en Alemania, cuando los directivos de Volkswagen buscaban desarrollar un motor diésel que cumpliera con las estrictas regulaciones de emisiones de Estados Unidos. En ese momento, el mercado estadounidense se caracterizaba por la preferencia de automóviles a gasolina, mientras que en Europa los diésel eran populares por su menor consumo. Volkswagen y otros fabricantes se enfrentaban al desafío de hacer que los motores diésel cumplieran con los límites de emisión de óxidos de nitrógeno, un conjunto de gases perjudiciales para la salud y el medio ambiente. La estrategia de Volkswagen, sin embargo, tomó un giro oscuro. Esto es increíble, y muy pocas personas lo saben, presta atención. En 2007, los ingenieros de Volkswagen idearon un software ingenioso, conocido como Defit Device, dispositivo de manipulación, que detectaba cuando un vehículo estaba siendo sometido a pruebas y activaba un mecanismo para reducir las emisiones. Este software permitió que Volkswagen pasara las pruebas de emisiones en 2008 y lanzara sus vehículos diésel. En Estados Unidos. La trampa consistía en utilizar este dispositivo para falsear los resultados de las pruebas de emisiones. Sin embargo, la imperfección del software provocó que algunos vehículos consumieran más combustible y acumularan gases nocivos, causando problemas mecánicos y llevando a los propietarios a constantes visitas al taller. El caso salió a la luz en 2015, cuando investigadores de la Universidad de West Virginia descubrieron las emisiones fraudulentas. Las acciones de Volkswagen cayeron un 20%, y la compañía tuvo que admitir que alrededor de 11 millones de vehículos estaban manipulados en todo el mundo. Las consecuencias fueron significativas. En Estados Unidos, Volkswagen tuvo que indemnizar a algunos compradores, pero en Europa, las respuestas de las autoridades fueron variadas. En España, por ejemplo, se condenó a Volkswagen a pagar 3.000 euros a cada afectado, aunque la situación sigue en disputa. A nivel ejecutivo, algunos responsables, como Martin Winterkorn y Rupert Stadler, enfrentaron consecuencias legales, pero la percepción de la marca Volkswagen en general ha sorprendentemente resistido el impacto negativo. Aunque se presentaron casos similares en otras marcas como BMW, Fiat y Renault, Volkswagen sigue manteniendo una imagen sólida en el mercado. En resumen, el escándalo de Volkswagen fue una estafa a gran escala que afectó a millones de propietarios de vehículos manipulados. A pesar de las indemnizaciones y acciones legales, la reputación de la marca parece haberse recuperado, lo cual plantea interrogantes sobre la memoria del consumidor y la ética en la industria automotriz. Hemos terminado con el review de este vídeo, el mayor escándalo del grupo Volkswagen. Antes de finalizar, queremos saber algo. ¿Te gustó este vídeo? Nos despedimos con un fuerte abrazo no sin antes agradecerles por su tiempo y su visita. Hasta pronto. Esto es DeToditoNews. No olvides suscribirte.